Que lo hace despertar, que lo hace despertar Somos muchos desgraciados Pero muy desperdigados Y por eso un puñado Le hace signos y brateros Los maneja con sus hijos Los maneja con sus hijos Es tanta la carestía Y tantas las dejaciones Ponciano y sus compañeros Se bajaron los calzones Ya no le dieron más vueltas Se lanzaron a la huelga Pero fue caminando el tiempo Y Ponciano estuvo aguantando Y su mujer lloró Por tanta hambre que pasó Los tres, cuatro, cinco meses Por tanta hambre que tenían Los niños solo dormían Se desinflaba la panza de lombrices y de tierra Pero Ponciano sabía Que todo esto es una guerra La lucha se continuaba Y vino la represión Ponciano tomó un camión Mientras leía un volante Su líder se había negado A ser disque indemnizado Y lo mató un comandante En la fuerza del trabajo Se tiraron la bandera A Don Rufo lo patearon Ametrallaron Acerca mataron Como a cuarenta Ya hay setenta Encarcelados ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!